Para nosotros, las noticias son historia, por eso cada historia debe tener su tiempo. Es tiempo de noticias en AGP Deportes Radio. Independientemente de lo que se termine en la mesa, la Liga Rural de Mañadero cobró venganza de la Liga Municipal. Y lo hizo donde suelen darse las victorias y las derrotas en las competencias limpias sin reglamentos llenos de recovecos e inconsistencias dentro del terreno de juego. Al final, los peloteros cuyas bajas fueron negadas por la directiva de la Liga Municipal alinearon y fueron parte del doble triunfo para la Liga Rural por 7-6 y 3-1 en el campo Rubén Sánchez Legaspi. Por la mañana, la Liga Municipal mantenía ventaja de tres carreras cuando llegó la rebelión rural que se llevó el triunfo en el cierre del noveno capítulo. Ya por la tarde, Francisco Arce lanzó seis entradas para ganar el juego con relevo de Alonso Moreno, cuyo trayecto consistió de tres innings que le valieron apuntarse el rescate. La Liga Rural, en caso de que proceda a la apelación interpuesta para recuperar las victorias retiradas en la mesa, contaría con récord de 4-2. De no ser así, quedará con 0-6. La Liga Municipal cayó a 2-4, pero si la Asociación Estatal de Béisbol le otorga los dos triunfos por las protestas de los juegos de este domingo, quedará con 4-2. Es decir, estaría en zona de calificación aún perdiendo cuatro de los seis juegos sostenidos en la segunda fase del Campeonato Estatal de Béisbol de primera fuerza. Los jugadores protestados y que alinearon este domingo son los pitchers zurdos Ramón Valenzuela, Alonso Moreno y Omar Hernández. También están Edgar Pacheco y Carlos Hernández y se sumó este fin de semana otro elemento que militó durante la temporada de la Liga Norte con los marineros y que ha regresado como elemento de la Liga Rural, que es Ricardo Baltasar. Ellos todos jugaron el año deportivo con sus respectivos equipos de la Liga Rural. Sin embargo, la directiva de la Liga Municipal, organismo en el que militaron el año pasado, les negó la baja por un supuesto retraso en la solicitud de las mismas. Este domingo esos elementos estuvieron a disposición del manager de la Liga Rural, Iván Sosa. Durante la semana, Feria Armando Lugo, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol, le retiró los dos triunfos conseguidos previamente en la segunda fase. Esa decisión generó un recurso enviado por la Liga Rural a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la CAD, que hará más adelante la Liga Rural, mantendrá a estos mismos elementos en lo que resta de la segunda fase, en espera de que les sean restituidos los triunfos y poder acceder a las seis finales. Explica la estrategia a seguir Juan José Carrillo Huerta, directivo y patrocinador de la Liga Rural. ¿Qué es lo que se ha negado a dar la vaca? Vamos a seguir a la CAD, ya hablamos a ver con ellos, no hay argumento alguno para que no puedan hacer eso, porque pueden hacer eso. Nosotros ya, ahora siento que estén jugando con nosotros desde el tiempo del año pasado. O dejaron más bien de fuerza la Liga Rural en Agosto, cuando fueron eliminados, y ahí quedaron libre, y han jugado con nosotros. En el otro sector, la Liga Industrial Comercial regresará en Senada con remotas posibilidades de calificación después de haber dejado ir la limpia en Tecate contra la local Liga Municipal. En el octavo inning del primer juego disputado en el Estadio Manuel Seseña, la selección visitante mantenía ventaja de cinco carreras en el octavo inning, pero el relevo de César Báguera a Javier Méndez naufragó. Tecate anotó las cinco carreras que necesitaba para empatar la pizarra en ese tercio, y en la décima entravió un hit de Andrés González que permitió la anotación de Alfonso Valencia para la voltereta de 12x11. Ya por la tarde, la victoria de 13x1 conservó las opciones de un lugar en la siguiente etapa del Campeonato Estatal para los dirigidos de Alberto Mancilla. La IC quedó con récord de 2x4 y Tecate se colocó con 1x5. Y las posibilidades de la IC quedaron vivas porque Rosarito venció en par de encuentros a Tijuana Municipal para prácticamente amarrar el pase a la siguiente fase. Con las derrotas de 3x2 y 12x4, Tijuana Municipal cayó al segundo lugar del grupo y visitará el domingo a la industrial comercial para definir al segundo clasificado. Mariscos, Bahía de Ensenada Mariscos, Bahía de Ensenada, los mejores bariscos frescos y preparados, las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente 100% familiar. Desde 1969, somos la tradición. Mariscos, Bahía de Ensenada, somos la tradición. El tiempo se ha agotado, pero no deje de escucharnos. Ya volvemos en 15 minutos con más historias deportivas. AGP Deportes Radio